Mi nombre es Pablo Fleitas, en calidad del presidente actual del Rotary Club Esquel. Queremos hacer menciones de este momento, gracias a la acción de la cooperadora y al director del hospital, la entrega de un digitalizador de imágenes para la guardia, que si bien yo soy el presidente actual y me compete en este momento, dirigir este momento, realmente mi presidente de la versión anterior, el señor Víctor Serra, fue el gestor de todo este compromiso, con lo cual le doy la palabra para que explique los detalles. Gracias Pablo, buenos días a todos. Bueno, hoy es un día muy feliz, nos encontramos alegres de poder haber concluido después de un año y medio con el objetivo que nos habíamos propuesto. Lo primero es agradecer infinitamente a la cooperadora, porque realmente que nos dieron con toda la confianza para trabajar, para poder hacer todo el papeleo, como bien dijiste hoy, esta mañana que fue mucho. Y a todo el personal del hospital que ha colaborado muchísimo, cuando hubo que armar la historia de la historia para quién iba a ser este equipo, toda la gente que se iba a beneficiar con el uso. Esto proviene de una subvención global, subvención global son subvenciones de Rotary Internacional de más de 30 mil dólares. Para que haya una subvención global tiene que haber dos países, porque hay dos distritos y dos clubes. En este caso nos unimos con Brasil. Nosotros subvencionamos una subvención de ellos, pusimos plata para allá y ellos nos pusieron plata a nosotros. Los Rotary ponen el 50%, tanto el club local como el club de otro país. Y el otro 50% lo pone la Fundación Rotaria. Por eso llegamos, pusimos 21 mil dólares acá aproximadamente y allá nos dieron 21 mil dólares, Fundación Rotaria, y podemos llegar a esto. Por eso nosotros hacemos acciones en todos los clubes del mundo, juntando fondos, como ellas juntan fondos para la cooperadora, nosotros juntamos fondos para la Fundación Rotaria. Porque son programas, quizás el dinero que vino acá fue rotario de otro país, de Estados Unidos, de la India, de China, y lo tenemos hoy nosotros acá. Así que bueno, muy contentos, muy contentos. Realmente es agradable trabajar con gente que sonríe permanentemente ante las dificultades. Nunca, no, siempre que hacemos y adelante. Nubo horario, día, feriado, ese trabajo todo. Así que yo, re contento y agradezco a la cooperadora y a los miembros del Rotary Club que realmente todo el mundo ha colaborado en esto. Yo creo que es un proyecto lindo porque intervenieron muchísimas personas, muchísimas organizaciones. Así que bueno, muy contento.